Salacadula, chalchicomula, bibidibabidibu Siete palabras de magia que son bibidibabidibu Salacadula, chalchicomula, bibidibabidibu Yo hago milagros con esta canción bibidibabidibu Tu salacadula di y chalchicomula mu Pero para lograr un gran amor suficientemente Todo se logra con solo decir Salacadula, chalchicomula, bibidibabidibu Salacadula, chalchicomula, bibidibabidibu Tu la te caña y tu eres como todo se me lo quiere Caja en la noche, me estás buscando Hay lunas llenas en la loba, estamos casando Cae en el party, fuimos volando Y un par de pasos y vi que... Entra del humo no se ve Tengo un nuevo en HD No vamos a desconocer, baby, va a desconocer Una hora, dos botellas y directo pa' la tren Entra del humo no se ve Vamos a hacerlo profesional Acérqueme un poquito que te quiero conocer La versión original Flash, flash, voz, voz Se mira mi cara en portada de Vogue Diva Argentina, doy clase de flow Escucha mucho tiempo corrido en el top, top Pongo los dramas en off Mientras volo, poné play a mi song No tengo tiempo, no sé ni quién sos Yo solo veo mi show, tu me show Estoy estudiando, sé lo que te mata Te canto un perreo sucio, no me haceré nada Número de cuarto, 509 Disfruta mi cuerpo antes de que me doce Detrás del humo no se ve Me lo muevo en HD Nos vamos a desconocer, hoy nos va a conocer Una hora, dos botellas y digo Te acercaste y me pediste fuego pa' encenderte un boom Ni lo pensé Que la saco y la boca lo atendí Detrás del humo no se ve Vamos a hacerlo profesional Acerquémonos un poquito que te quiero pa' nacer La versión original La tela de una ventana